hola 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 bienvenidos a mi canal cómo están yo soy paula y los invito a que me acompañen en este vídeo si quieren ver cómo se hace la aplicación de un sistema semi permanente si voy a aplicar la línea más lo profesional gel polish ya en algunas oportunidades se los he mostrado tengo varios varios colores ya quiero usar dos colores que me gustan mucho y los quiero combinar y bueno lo que pasa es que quiero tener mis uñas perfectas para este fin de semana no es que esté mal tengo aplicado un esmalte tradicional con una decoración pero vamos a removerlo y vamos a hacer todo el proceso este vídeo es para ti si tú estás aprendiendo a hacer uñas y quieres hacerlo a alguien más o si deseas hacerlo para ti quédate porque este vídeo es para ti lo primero que vamos a hacer es tomar algodón y debo remover este esmalte primer error que hacemos es tomar la motica ponerle el removedor y quitar no necesitamos todo esto estamos gastando mucho material podemos tomar pedacitos de la mota y de hecho yo les quiero mostrar todo lo que ella abre miren miren lo que es una mota de algodón miren con todo lo que ustedes pueden trabajar entonces no desperdicien material porque nos acostumbramos a no cuidar los materiales y si usted tiene un spa eso es lo que más pasa que no se valora el material que se tiene y se desgasta se gasta mucho simplemente pongo mi removedor sin acetona yo uso el removedor que es azul con un poquito acá lo dejo que vaya actuando yo voy a hacer una mano con ustedes y ya la otra mano pues para que me rinda y sea mucho más rápido la voy a hacer solita pero lo que hago inicialmente es remover lo que ya tengo yo dejo que la actúe y quito presión y quito es eso lo que hice si es necesario pues repaso pero ustedes también se van dando cuenta que no es que sea muy necesario miren acá simplemente quito recuerden que les dije que yo lo que tengo acá es un esmalte regular lo deseo quitar porque pues a medida que voy trabajando ya está el manicure tiene más de una semana entonces el esmalte se va despicando se va poniendo feito no tiene ya brillo y las punticas ya no tengo eso pasa mucho con un esmalte normal no se asusten porque no es gel de hecho simplemente pongo un poquito de removedor y súper fácil de quitar con esta forma como yo quito el esmalte para mí es muy fácil en especial cuando estoy usando rojos porque no sé si les ha pasado que ustedes ponen removedor y se les pone toda la piel roja alrededor pues usted deposita deja que la actúe presiona y quita entonces no se me va a regar el esmalte a un grado miren si ustedes ven que la uña está un poco sucia por debajo con ese mismo removedor entren y limpien casi nunca limpiamos aquí debajo el mugrecito o no somos muy juiciosos con cepillito y si somos juiciosos incluso ustedes van a notar que siempre que tenemos las uñas largas pues es imposible no que no haya mugrecito o algo demás ahí entonces miren ya quedaron desmaquilladas es súper rápido no nos tenemos que demorar en este proceso quedan súper bien entonces bueno lo que voy a hacer a continuación es limpiar un poco con corta cutícula para eso les voy a mostrar un kit es mi kit personal demás lo yo les recomiendo yo creo que todas las personas deberíamos tener este equipo todos deberíamos acceder a tener un kit personal porque pues porque así evitamos tener contaminados nuestros productos que pasa con algo que nosotros hacemos y es que si tenemos un kit personal no lo esterilizamos y es muy importante esterilizarlo es muy importante con cierto tiempo limpiar muy bien nuestros productos porque nada hacemos si tenemos un kit personal pero no lo limpiamos porque igual ellos se van a contaminar se van a ensuciar entonces es súper súper importante poder acceder a estos productos el kit es de grande como dos palmas de la mano acá está la palma de mi mano y él es un poquito más largo no mucho así que usted lo puede llevar a todas partes si se va de viaje si se va de paseo usted lo puede cargar con usted como yo les dije que hace una semana me hice la higiene pero de todas formas yo tengo cueritos y me han salido pues no está tan pero tan grave y lo que tengo que hacer entonces voy a hacer algo muy sencillo y es algo que siempre he hecho y que les he mostrado en mis vídeos y es que yo trabajo mucho con una lima en vez de con un corta cutícula y me encanta trabajar con la lima porque me facilita mucho mi trabajo lo hace más fácil no tengo problema con hacerme la higiene así porque me va a remover todas las impurezas que yo tenga usted puede hacerlo con una lima 100 pero recuerde que esta lima no es para tocar la uña sino la piel yo la trabajo para la piel entonces ya está en usted si desea trabajarlo de esa forma usted puede tener la lima pequeña o la lima grande y trabajar con ella entonces voy a usar un poquito de aceite porque aceite porque el aceite me va a dar hidratación si efectivamente voy a trabajar en gel no lo olviden pero el aceite lo voy a trabajar en la piel y no en la uña a mí esta higiene me funciona muy bien porque la higiene y la hice hace poco y si usted la mantiene con el tiempo pues entonces usted va a evitar tener que cortar con corta cutícula si usted deja acumular más tiempo la piel o manicure y usted se hace manicure una vez al mes si probablemente usted si necesite usar con mayor frecuencia el corta cutícula porque porque definitivamente la piel muerta se va a levantar se le van a salir cueritos así que definitivamente usted lo va a tener que hacer entonces que voy a hacer voy a destapar este producto me encanta muchísimo el gotero y en esta área voy a depositar una gota no mucho no mucho muy poco y voy a tocar la piel solo la piel solo la piel recuerden esto lo estoy haciendo porque la semana pasada yo me hice una higiene profunda con las puntas de más glo y al hacer de una higiene profunda que de hecho miren acá les muestro estas son las puntas que por lo general utilizo que son de la marca pues en esta oportunidad lo que debo retirar y remover no es mucho por eso en esta oportunidad lo voy a hacer así recuerden que siempre les he dicho que si usted necesita usar el corta cutícula pues lo puede hacer no va a tener ningún problema en hacerlo cierto pero en este caso no lo vamos a hacer entonces usted puede usar una lima siempre pequeña o si tiene lima grande que es la lima que tiene la marca más glo que por un lado es azul y por el otro lado es de grano 100 que es negrita pues también lo puede hacer con ella simplemente limo la piel para quitar todo eso lo que les mostré que tenía si en algún punto definitivamente yo veo que no puedo retirar la piel acá miren esta piel que está acá completamente levantada si con este proceso yo no lo puedo quitar no hay problema vamos a usar el corta cutícula y siempre estos movimientos los vamos a hacer del borde libre hacia la falange es decir así jamás lo vamos a hacer al contrario el contrario perdón el contrario sería de cutícula hacia borde libre no no lo vamos a hacer así porque entonces no podría remover la piel limpio 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 y miren que en ningún momento estoy tocando la uña me gustan mucho los aceites de más glo porque tienen un olor espectacular son regeneradores de cutícula claro al hidratar la piel ellos me van a ayudar a regenerar esa piel y esas células que yo estoy quitando pero recuerden que lo que estamos quitando es porque está desprendido porque ya es piel muerta que no necesitamos que al cortarlo no nos va a doler y entonces va a mantener la cutícula siempre suave humectada este que estoy usando que es moradito este aceite viene es de almendras tiene sieramidas y vitamina e pero también hay otro aceite se los muestro para que vean las dos presentaciones que hay voy a cerrarlo para no tener inconvenientes este es un aceite pero este es de almendras listo este es el que usé en este momento entonces bueno así vamos que voy a hacer ahora miren que efectivamente si me retiro la piel entonces así voy a evitar definitivamente no voy a usar el corta cutícula no lo veo tan necesario él viene como con este capuchón voy a intentar y voy a mirar sí bueno si definitivamente por acá me salió algo pero recuerden que acá en esta área no aplicamos ningún producto si usted definitivamente tiene piel sobre la placa unguial y necesita removerla la línea tiene otros productos que he tenido la oportunidad de mostrárselos en vídeos anteriores como el removedor de cutícula recuerden lo que lo hay líquido en gel entonces usted decide cuál usar ese tipo de productos yo se los recomiendo para que ustedes los dejen actuar tres minutos en la piel va a ayudar a ablandar la piel para poder retirar lo que se deba retirar aquí yo estoy dando como un recorte a la piel lo que veo que tengo de exceso en laterales y área de cutícula pero saben me siento muy bien de cómo están las uñas porque están como a mí me gustan y es inevitable que el aceite no se esparza y toque la placa unguial así que debemos muy muy bien limpiar nuestra placa unguial pero miren miren lo bien que corta y el filo que tiene el corta cutícula de la marca listo todas las herramientas que ellos tienen son en acero inoxidable entonces en la marca vende un producto para que usted pueda limpiar la placa unguial cuando va a trabajar el semi permanente o pero un sistema artificial que usted puede usarlo o en este caso puede usar también un alcohol yo estoy usando en este momento alcohol normal y estoy limpiando la placa unguial muy bien para eliminar el aceite pero también voy a darle con una esponja y como yo trabajo sobre mis uñas yo siempre trabajo con una esponja o con una lima 240 y voy a limar la placa la placa unguial con qué objetivo voy a animar la placa unguial con el objetivo de abrir canales de adherencia para preparar el producto que vamos a aplicar sobre la uña estamos trabajando sobre uña natural lo que el email seguramente me va a quedar un polvito seguramente me va a quedar algo sobre la uña entonces nuevamente limpio yo suelo hacer esto y con la uña procuro como raspar para que ese polvito no quede ahí y no me lastime o me dañe perdón lastime no no me dañe mi aplicación entonces ya tengo lista mi lámpara les voy a mostrar cada uno del paso a paso de hecho yo creo que si esto cuando ustedes compran el kit esto trae un librito donde te va a mostrar los colores los productos porque ellos no solamente manejan gel sino también tienen lámpara spider gel gel polish y tienen base rubé tienen la base normal el brillo tienen el mate que es un finalizador y si ustedes lo conocen también como efecto terciopelo tienen esmaltes de uña de gato o de glider hoy vamos a usar un tono base y uno de glider los de glider son espectaculares tienen tres tonos platino el inteligente me encanta la verdad que es súper lindo y que más descuento acá tienen el blooming tienen los painting gel yo tengo blanco y negro porque siempre siempre se necesita ese producto los de spider gel y miren qué lindo que trae aquí todos los tonos entonces ustedes pueden ver los tonos que tiene la marca hay unos tonos muy lindos hoy vamos a usar bloguera que está en la línea de efectos déjenme lo busco mírenlo acá súper lindo bloguera y voy a usar francés qué es este y bueno acá trae pues las características de la lámpara led y el paso a paso hay que retirar el esmalte hay que darle forma hay que retirar los residuos de polvo bueno no sé la verdad que me encanta de este manual y cuando le venden a uno productos con el manual porque trae todo el paso a paso de cómo usar el producto como retirar lo como aplicar lo precauciones que debemos tener con el producto porque de verdad que esto es muy muy importante y que debemos evitar para un buen funcionamiento entonces nada yo ya tengo aquí listo mi kit simplemente lo voy a sacar de la cajita este kit venía la base un color y el top pero yo he ido adicionando a a mi colección diferentes colores colores muy bonitos entonces bueno miren acá vamos a ir con la aplicación de la base les quiero mostrar cómo es el producto hay dos presentaciones una presentación pequeña de 7 ml y otra presentación grande de 5 ml esta es la presentación pequeña la diferencia si es bastante grande de la presentación pequeña a la grande es el doble entonces si en el empaque se nota perdón que les dije 15 ml y son 14 es el doble entonces nada mi uña ya está preparada voy a aplicar directamente la base no voy a aplicar ni bon no voy a aplicar algún preparador o primer o algo así voy a quitar un poquito esta luz para que ustedes aprecien bien la aplicación yo siempre aplico una gota y la descargo cuando la descarga esperen yo a como un poquito mejor las luces que quiero que ustedes vean muy bien este paso a paso así que si prendo esta luz no quiero a ver si ahí me ven mejor listo ahí me ven mejor listo cuando descargo la gota que es lo que quiero que se note acá miren la gotica lo hago cerca de la cutícula pero no encima de ella me voy a un lado y jalo en este proceso menos es más entre menos aplico mejor me va entonces ¿por qué? porque a medida que yo vaya trabajando ¿saben qué va a pasar? que se va a regar el producto en algunos casos cuando aplicamos mucho entonces miren yo pongo la gotica en esa posición pero si se dan cuenta no estoy tocando el área de cutícula entonces con el pincel miren como lo abro y voy empujando el área de cutícula limpio acá hacia un lado y hacia el otro algunas personas me van a decir Paula ¿por qué no empujaste cutícula? porque no aplicaste removedor de cutícula recuerden que apliqué aceite si yo aplico otro producto pues voy a dejar más grasosa la uña y no deseo hacer eso tampoco limé con una lima 150 o 240 porque es mi uña natural yo la cuido mucho me estoy cambiando este sistema cada 15 días o si es un esmalte tradicional pues me lo estoy cambiando una vez a la semana entonces entonces no no tengo esa necesidad de que el esmalte me dure un mes pero fácilmente usted puede dejar este producto un mes hasta que ya la clienta o usted tenga crecimiento y decida quitarlo si eso ya es decisión de usted con una clienta fácilmente usted puede hacerlo una muy buena higiene lo que pasa es que yo ya sé la higiene que yo me vengo realizando y no necesito empujar más mi cutícula ni necesito quitar más piel ya ven como estoy estoy bien miren como se ve recuerden que aquí apliqué base este sistema no viene con un bond la marca si lo vende la marca si lo tiene y yo se los he mostrado en mis videos pero no lo uso porque ese producto realmente lo uso cuando voy a hacer uñas acrílicas lo aplico así nomás y la verdad que la adherencia que tiene el producto es muy buena llevo a lámpara me van a preguntar cuánto tiempo llevo a lámpara vamos a llevar a lámpara por un minuto entonces acá viene un tip súper importante y espero que estén tomando nota y es que lo que es base top el color blanco el negro y los colores muy pigmentados van a llevarlos un minuto si pueden llevarlos un poquito más está bien no va a pasar nada sería ideal que los lleven más tiempo y les contaba que entonces por ese motivo no empuje cutícula pero si usted está con una clienta que tiene demasiado demasiado cuerito tiene la piel pegada a la placa unhial usted puede hacer un dry manicure y la marca tiene puntas que en otros videos también les he mostrado cómo usarlas entonces usted fácilmente puede hacer un dry manicure y una aplicación del sistema gel polish pero yo en mi caso simplemente súper fácil lo poquito que tenía de piel muerta lo removí con un poquito de aceite y la limita negra sin tocar la placa unhial entonces aquí estoy llevando la lámpara ya llevamos un minuto ya salió este esmalte ya está seco pero si usted lo toca usted va a sentir que él está pegajoso o húmedo no se preocupe no es que él esté que no esté seco él está seco lo que pasa es que eso se llama capa de inhibición entonces la capa de inhibición lo que nos va a ayudar o capa de dispersión también la pueden conocer así esa base nos va a ayudar a adherir el siguiente producto que es el siguiente paso que es un esmalte del color que usted elija del color que usted desee tener en este caso yo me enamoré y vivo súper enamorada de este tipo de tonos miren yo recuerdo cuando mi mami pagaba por mis uñas y yo siempre tomaba el tono ejecutiva y mi mami me decía que yo tan aburrida eligiendo sus colores que eso tan plano que eso no no se notaba que pareciera que no estuvieran maquilladas pero les voy a decir que son de los tonos que a mí más me gustan entonces nada miren llego acá y ojo si por algún motivo usted se salió nada hay que limpiar ¿con qué podemos limpiar? alcohol y recuerden que menos menos es más no podemos tener quiero que se enfoquen en el pincel tan cargado el pincel porque miren 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 esa gota no menos es más menos es más entonces miren descargué cerca la área de cutícula me voy a un lateral vengo al otro lateral y les voy a contar algo y es que podemos pincelar 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 para emparejar y él se va a acomodar como usted desee él se va a acomodar dependiendo la clienta la uña de la clienta yo puedo hacer toda la mano al tiempo o puedo hacer una uñita llevo a lámpara y voy a la otra mano eso depende de muchas cosas y del resultado que usted desee obtener si usted está usando la base rubber yo le recomiendo que trabaje una uña al tiempo y vaya a lámpara para que no vaya a perder la nivelación que el objetivo de usar esa base es la nivelación cierto yo pincelo alguien que esté viendo este video que ya conozca de uñas me va a decir Paula porque no está sellando la punta yo no cuando yo trabajo gel no sello la punta porque no sello la punta porque la punta al final la voy a limar entonces no hay necesidad de hacer eso entonces nada estoy acá estoy acá ya van a ver que al final simplemente yo voy a limar la punta entonces pierdo lo que voy a sellar dedo pulgar lo mismo miren siempre deposito la gotica acá esa gotica es importante porque miren yo abro mi pincel y jala pincelo para que no me queden como grumitos como en un lado más cargado que el otro por eso es muy importante pincelar entonces creo que es más importante pincelar que sellar la punta pero en ese caso recuerden que lo hago es porque voy a limar al final ¿qué voy a limar al final? pues cualquier impureza que me haya quedado o que la punta me quedó con un puntico o algo así eso es lo que voy a limar me ha gustado muchísimo esta presentación de gel polish de verdad que hay colores súper lindos y estoy esperando que salgan más todavía no tengo toda la colección completa he ido comprando los colores que no tenía pero me encanta la verdad que me ha gustado mucho los colores los vamos a dejar 30 segundos los vamos a a dejar 30 segundos porque con 30 segundos vamos a garantizar que es suficiente si usted trabaja todo a 60 segundos porque usted cree que se le va a olvidar la base y el top a 60 pues lo puedes dejar 60 segundos no va a cambiar en nada si va a ser exactamente lo mismo si usted al finalizar su sistema de aplicación en gel no lima el borde libre o el borde distal está bien usted lo puede hacer acá acá yo creo que tengo mucho entonces nuevamente aplico voy lo más que puedo cerca al área de la cutícula para la personita que esté nueva y no sabe cuál es el borde libre o el borde distal que estamos hablando del sellado es hacer esto es hacer esto abro mis laterales intento llegar nunca olviden miren nunca olviden aplicar producto bien en esa parte porque por lo general se nos olvida yo limpio que no haya regado nada porque se nos olvida porque hay clientas que tienen la uña la uña baja mucho entonces es mejor abrirla para aplicar y que no se nos olvide llegar a ese punto entonces usted puede ayudarse de sus deditos abrir ahí y recuerden por favor no tocar piel ahí sella el borde distal para las personas que de pronto estén perdidas con la explicación porque es la primera vez que ven esto pero recuerden que eso solamente lo hacen si al finalizar no van a limar abro muy bien acá miren es una aplicación fácil sencilla ¿cuántas capas puedo aplicar? las que usted quiera siempre y cuando sean capas delgadas porque si no usted le va a proporcionar mucho grosor a la uña y van a pasar varias cosas uno que no se va a ver natural dos que puede tener desprendimientos miren como empieza a cambiar y no queremos eso queremos que sea un sistema que dure mínimo 21 días aplicado en la uña mínimo me encantan los tonos que son así como tipo crema blanquitos que no son blancos sino que son un poquito más claros me encantan lleguen muy bien al área de cutícula lo más cerca que ustedes puedan porque si no lo hacen así lo que va a pasar es que a usted o a su clienta ese manicure le va a durar una semana menos cuando tiene que hacer entre más cerca este le va a durar una semana más miren como vamos no se derrama ni hacia un lado ni hacia el otro reviso que la aplicación esté como yo deseo aquí toqué miren aquí toqué pero bueno como no he sellado en lámpara lo puedo arreglar entonces pues está pincel para emparejar la aplicación lo bueno de este producto es que si no lleva lámpara él no se va a sellar miren si usted no se siente segura si debe usar o no debe usar preparadores pues yo le recomiendo para estar segura que use un bon acá lleve 30 segundos a lámpara le va a ayudar a la adherencia del producto sobre la uña natural entonces usted puede estar segura de usar este producto cuando una clienta tiene la uña muy grasa o cuando usted desea estar segura de que la aplicación para usted o para su clienta va a durar mucho tiempo sobre la uña no lo uso en mí por dos motivos uno porque la marca no me lo recomienda pero si me lo recomienda para hacer acrílico y dos porque fácilmente yo me las puedo retirar en 15 días y puedo volver a hacerlo pero si es una clienta que se va de viaje necesita garantizar sus uñas bonitas por un mes bueno si usted quiere estar segura lo puede hacer sin embargo sé que le va a funcionar muy bien la aplicación ahora voy a listar este tono miren que lindo así así quedó el tono francés de la marca masglom pero yo le quiero dar un tip adicional y es que quiero usar bloguera bloguera es un esmalte que tiene un poquito de partículas lo que no estoy segura es miren que lindo si aplicarlo a todos a todas las uñas o solo a una se ve hermoso miren que lindo tengo que dejarles una foto de como se ve porque acá en cámara no se logra apreciar muy bien tú que opinas a todas o solo a esa solo a esa o te gusta más sin ese lo quieres más elegante si si las uñas así se ven elegantes bueno no sé qué hacer a mí es que me encanta quisiera que ustedes me pudieran responder inmediatamente para hacerlo pero supongamos que vamos a hacerle caso a nuestra compañera como lo retiramos si la cliente cambió de decisión un poquito de alcohol retiro aunque a mí me encanta sabes miren acá y nada no pasó nada simplemente entonces como ya habíamos aplicado recuerden base dos capas del color que elegimos que me enamoré de ese color y vamos a aplicar nuestra capa de brillo una vez yo finalice voy a realizar el mismo el mismo procedimiento pero ese procedimiento lo vamos a hacer en la otra mano exactamente el mismo paso miren que lindo lo mismo llegó muy bien al área de cutícula pincelo pincelo aplico acá abro mi pincel me voy al área de cutícula abrir el pincel les va a facilitar la aplicación no se imaginan cuánto deposito abro pincel empuja el área de cutícula un costado el otro y lo mismo nuestro dedito pulgar deposito mi gel un ladito el otro lado pincelo pincelo si usted desea y trabaja sellando el borde libre o el borde distal pues este es el momento en el que usted lo sella ya les voy a mostrar al finalizar porque yo no lo hago y aquí lo que apliqué fue mi brillo voy a lámpara recuerdan cuánto tiempo 60 segundos voy alistando mi hidratación la crema humectante porque con ese pasito yo finalizo mi manicure si usted a su clienta le desea hacer parafina si usted le desea hacer exfoliación un masaje pues este es el momento cuando terminamos con el brillo revisamos que la aplicación nos quedó correcta este es el momento en que usted va a hacer todos esos procesos y pues toma la foto no olviden tomar la foto una buena foto va a hablar de nuestro trabajo todas mis fotos las pueden ver en instagram que me encuentran como vintage nails medellín en instagram facebook tiktok entonces nada chicas aquí yo les voy a mostrar chicas y chicos acá yo les voy a mostrar ya como quedaron con la lima que aquí la tengo con mi lima voy a revisar que no se me haya salido el gel que no tenga punticas que me lastimen y si lo hacen pues limo miren por ejemplo acá acá si se nota porque estoy limando porque el gel pues la gravedad hace que el caiga y si puse demás miren acá es nada es un poquitico lo ven nada pues yo lo limo recto para evitar levantamientos aquí por ejemplo no hay nada pero pues yo lo paso aquí hay un poquito entonces con la lima empujo o sea empujo para que se desprenda y limo esto también lo hago con mis clientas porque así evito que ellas con los dientes hagan lo que yo estoy haciendo en este momento con la lima entonces ellas le meten el diente y les dicen ay yo no sé cómo yo no sé qué pasó pero eso se me levantó yo no sé por qué entonces ustedes con esta limada evitan tener garantías y listo miren ella está completamente seca esta base es una perdón este brillo es un brillo que no tiene capa de inhibición capa de dispersión entonces usted si desea vuelve y pone su aceite yo les recomiendo que la puntica no toque la uña aunque pues a este punto ya están limpias pero procuren que no si es un producto que ustedes comparten si es solo para ustedes que en este caso este es solo para mí tengo dos de cada referencia uno que es solo para mí y el otro que es para mis clientas yo hidrato y hidrato muy bien ¿por qué hidrato muy bien? pues porque ustedes saben que cortamos cueritos pielecita y debemos regenerar esa piel ahora con la crema humectante esta tiene carité caléndula y aceite de almendras van a conservar la hidratación de nuestra piel y créanme que el aroma de esta es increíble es una fragancia como manzana como frutal me encanta y la boquilla no me parece espectacular porque miren esto cae pero me permite controlar qué cantidad pongo y simplemente masaje a mi clienta y este momento es divino es perfecto porque es el aroma el aroma que esta cremita genera entonces ustedes pueden masajearla se ayudan con el aceitico acá en esta área entonces no van a gastar tanto producto entonces es donde la boquilla hace un trabajo ideal porque ustedes van a usar prácticamente que en esta parte en esta parte en el dorso van a usar la crema y en las uñas alrededor de las uñas y las falanges el aceite chicas y chicos gracias por acompañarme en este video mirenlo rápido en media hora yo creo que 35 minutos para hacer este proceso está bien si las uñas no están tan terribles llenas de cueritos o tienen mucho trabajo pues ustedes pueden hacer un gel polish un manicure semi permanente como ustedes lo llamen en su país van a poder realizar la aplicación rápido con excelentes productos entonces bueno yo me quedo aquí haciéndome la otra mano miren gracias por acompañarme si tienen dudas preguntas déjenmelas por favor en los comentarios y no se pierdan videos porque yo les voy mostrando diferentes videos de cómo trabajar en las uñas según la necesidad de la clienta recuerden como dice el manicure fue mi necesidad pero lo puedo realizar de forma diferente lo único que les recomiendo es que no lo lleven al agua un abrazo gracias por verme y gracias por quedarse hasta el final besos chao chao